Cómo me apena el verte llorar Toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Tras mí te ves, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Dentro de mí Y para siempre amor En mi corazón No importa qué dirás Dentro de mí estarás Siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán de nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro Somos iguales Somos iguales tú y yo En mi corazón Tú vivirás Tú vivirás Desde hoy será Y para siempre amor Escuches ya más Escuches ya más Que pueden saber Si nos queremos Mañana y hoy Entenderás Entenderás Lo sé En mi corazón En mi corazón No importa No importa Y por siempre Y por siempre Y por siempre